Amigos, bienvenidos de vuelta, Viernes de Club, y está hoy conmigo Rodrigo Ruiz, él es vicepresidente de Mercadotecnia para el Capital Grill. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Luis Miguel, un gusto estar aquí con ustedes. Encantados. Oye, un restaurante que es ya un ícono en la Ciudad de México, que digo, tiene poco tiempo, tiene como dos años aproximadamente. Acabamos de cumplir nuestro tercer aniversario. Ah, ya tercero. Sí, en abril cumplimos tres años ya aquí en México. Pero ya se convirtió en una dirección icónica, están ahí frente a la Glorieta de la Palma, el cruce de Nice y Reforma, ya todo el mundo los ubica, y ya todo el mundo ha estado o quiere estar en el Capital Grill. Así es, mira, te cuento un poquito de la historia del Capital Grill, es un restaurante que nace en Rhode Island, en Estados Unidos, allá por 1990. Hoy en día tienen más de 50 restaurantes en el mundo y el nuestro es el primero que sale de Estados Unidos. Entonces, estamos muy orgullosos de tener el único de Capital Grill fuera de Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México. Como bien decías, la ubicación es inmejorable. Estamos ahí en Reforma 250, en el edificio Capital, que ahí jugó muy bien con el nombre de nuestro restaurante. Tenemos una terraza increíble para disfrutar un buen día soleado en esta Ciudad de México. Claro, un restaurante que constantemente sale en la Guía Zagat, que la Asociación Culinaria Americana lo considera entre los top restaurantes que están en Estados Unidos. El Wine Spectator constantemente también los menciona por su selección de vinos. En fin, toda una trayectoria y que se distingue por sus cortes, que son añejados en seco, mariscos, pescados, etc. Así es, lo has dicho perfecto. Mira, el Capital Grill de lo que va es asegurarte una experiencia increíble alrededor de una gastronomía muy selecta y muy cuidada con los mejores ingredientes. Nuestra especialidad es la carne en seco, efectivamente. Nosotros importamos la carne de Estados Unidos, de Arkansas, llega cada semana. Y el chiste de la carne es que nunca ha sido congelada. Es carne 100% fresca. Nos llega a nuestro restaurante, la recibe nuestro maestro tablajero. Y después de limpiarla, la meten en una cámara de añejamiento en seco. Ahí va a estar entre 14 y 21 días añejándose, con puro ambiente controlado. En realidad no le ponemos nada y pasa este periodo en donde las propias enzimas de la carne van desarrollando este sabor tan particular que tiene y que lo vas a poder disfrutar después de 21 días. Una vez que sale de esta cámara, nosotros le llamamos que esculpimos los cortes. Este maestro tablajero del que te platico esculpe los cortes. Cada uno de ellos es muy cuidado, pesado, medido. Tiene que tener especificaciones muy estrictas para que siempre que tú vayas tengas la misma experiencia. Tenemos platillos icónicos como nuestro delmónico, nuestro porterhouse, eso hablando de carne. Pero también como mencionabas, tenemos una muy buena selección de pescados y mariscos. Para quien quiera algo diferente que no sea carne, lo va a encontrar en The Capital Grill. Y qué mejor de acompañarlo con un buen vino. Como bien mencionabas, hemos tenido la fortuna de ser premiados varias veces por diferentes medios y diferentes premios reconocidos aquí en México por el Open Table Diner's Choice. Y esta selección de vinos, tenemos más de 300 etiquetas en nuestra cava. Entonces vas a poder acompañar muy bien cada uno de los platillos que preparamos ahí en The Capital Grill. Claro, y también tiene algunos platillos bien divertidos como pueden ser los crab cakes o el mac and cheese con langosta. Ese es un ícono, la gente ya llega a pedirlo de plato fuerte. En realidad es un complemento perfecto para una buena carne, pero el mac and cheese con langosta es delicioso. Cerramos con postres, tenemos un creme brûlée buenísimo, el pastel de queso y bueno, también una amplia lista de digestivos de lo que está hoy de moda. Y bueno, te aseguramos una experiencia increíble con la gente que tú vayas y con nuestro servicio. Parte de eso es que te brindamos un servicio personalizado que a partir de tu primer visita te vamos a empezar a conocer y te vamos a dar lo que a ti te guste comer. Claro, y aparte en un entorno extraordinario, la arquitectura del lugar e inclusive la gente que se ve en el lugar, pues es un ambiente muy, muy distinguido. Muy distinguido aquí, bueno, hoy estamos en tu programa que va completamente ad hoc, al target ejecutivo que tenemos, ¿no? Hemos desarrollado ciertos programas y ciertos menús que van muy bien para este ejecutivo que quiera hacer un after work más casual, ¿no? Entonces, básicamente yo le puedo recomendar a tu audiencia tres de los programas que más éxito están teniendo hoy en día. Uno le llamamos Catafordomis. Es para que vayan empezando a adentrarse en este mundo del vino, vayan conociendo desde lo más básico hasta que se vayan volviendo expertos. Luego tenemos un taller de mixología, hoy en día lo estamos haciendo con ginebra y con aguas tónicas que están muy de moda en México. Ok. Y finalmente un programa muy padre que se llama La Cata Siegas. Ahí básicamente vamos de una experiencia sensorial para que tú puedas ver muchas cosas que normalmente no disfrutas, ¿no? Perfecto, Rodrigo. Pues muchas gracias, amigos. Fue Capital Grill, Rodrigo Ruiz, vicepresidente de Mercadotecnia, un lugar muy distinguido. Conózcanlo. Gracias por acompañarnos. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Gracias por acompañarnos.